Cuatro tips para realizar sesiones de maternidad en estudio. Tip número uno, vamos a ver la parte del peinado y el maquillaje. Tip número dos, todos los conceptos de iluminación. Tip número tres, dirección y pose. Y tip número cuatro, la edición. Espero disfrutes este video y vamos a verlo a continuación. Vamos a conectarlo aquí y acuérdense que este es un flash de estudio. Y bueno, los flashes de estudio deben estar conectados a la luz. Y eso es un poquito molesto. Y este no, este flash que tenemos aquí es un flash que es de baterías. Vamos a dirigirlo un poquito más. Porque la fotografía de maternidad nos gusta que se vea totalmente amplia. Y ya está acomodado todo. Vamos a probar la luz. Nuevamente. Voy a hacer más para atrás. Ay, no me prendió el flash. Ya está. Voy a configurar la luz. Listo, ya está ahí mucho mejor. Este F4, uno sobre 200, hizo 100. Déjenme ver un detalle más. Ya casi acabo, Susana. La fotografía de maternidad es una excelente opción para aquel fotógrafo que apenas inicia y quiere montar su estudio. Déjame contarte en estos tips para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y cómo llevarlo a cabo. El primer tip que yo recomiendo es que tú sepas si vas a incluir el maquillaje y el peinado. En esta ocasión, en el detrás de cámaras que vas a ver a continuación, está sin cortes, está totalmente real. Y a mí me gusta mostrártelo de esta forma porque a mí me hubiera gustado verlo antes de hacer fotografía de maternidad para que sepas cómo vas a llevar todo este tipo de sesión. Pero la buena noticia es que no incluimos el maquillaje y peinado. Por lo tanto, tú te vas a dar cuenta en las fotografías que vayas viendo en pantalla que no vas a destacar esa fotografía por tener un maquillaje impactante y tener un peinado impactante. Viene con un peinado y un maquillaje natural que ella solita lo aplicó. Y es porque nosotros debemos saber vender sesiones de maternidad y ofrecer diferentes tipos de servicios que puedan incluir paquetes con maquillaje y peinado y sin maquillaje y peinado. El tip número dos es lo que tiene que ver con la iluminación. La iluminación es el todo en un estudio. Si tú te das cuenta, en este estudio lo está totalmente cerrado y seguramente en donde tú vayas a instalar tu estudio va a ser un lugar cerrado. Muy pocas veces iniciamos montando un estudio con ventanales muy grandes. Como consecuencia, nosotros tenemos que empezar a utilizar la luz artificial. En esta ocasión estamos utilizando un softbox de 180 centímetros que es una sombrilla parabólica con un difusor y dentro de él tiene un flash de 600 watts. Es una de 600 de la marca Godox. Muy recomendable porque es un flash que se utiliza con baterías y no se necesita conectar con los cables. La ventaja que este tiene es que lo puedes usar tanto en interior como en exterior. Y de este lado estamos utilizando un flash para luz de recorte para que le ilumine el cabello a nuestra modelo con un flash SK 400 también de la marca Godox para que ambos yo los pueda manipular desde mi cámara. Tú te vas a dar cuenta ahorita en el detrás de cámaras cómo empiezo yo a configurar mi cámara y empiezo a nivelar la luz para que desde la toma fotográfica las fotografías se vean bien iluminadas y yo no tenga muchos problemas en la parte cuatro que es la parte de edición. O sea el tip número cuatro que ahorita vamos a ver hasta el final. Te vas a dar cuenta que en la parte del detrás de cámaras yo empiezo a configurar ambos flashes. Estos son de la misma marca y yo tengo un transmisor montado en mi cámara para poderlo configurar y así no estar batallando en la parte de la edición. Tener una fotografía bien iluminada desde la toma hará que tu fotografía se vea más nítida y más enfocada. El tip número tres es la dirección y pose y aquí bueno me gustaría decirte que empiezas a posar como un espejo para la chica de maternidad pero también hay una ventaja muy importante en la fotografía de maternidad que tenemos un protagonista y ese protagonista es la pancita. Buscamos mucho que las manos estén cerradas que no estén muy expresivas buscamos mucho también que ella dé un poquito de amor entre conexión de madre e hijo también buscamos mucho que ella busque su sensualidad como mamá para que se vea empoderada. Otra de las partes importantes en la dirección y pose es que tú consideres realizar fotografías ya sea con telas o con vestidos ya hechos. Tienes que ver que las telas sean stretch, qué tipo de tela vas a utilizar y bueno esto normalmente se lo encargamos nosotros a nuestra modista para que ella pueda realizar vestidos porque nosotros fotógrafos pues no te pongas a hacer un vestido. Pero sí lo que tienes que saber es que puedes utilizar tela de seda, tela chifón o hasta tulle y esto te va a dar en tu fotografía un poquito más de volumen y si no trae maquillaje y peinado sí o sí necesitas tú poder incluir un vestido para lograr sacar fotografías de maternidad distintas. Son muchas cosas que tú vas a ir viendo dentro de este detrás de cámaras que te van a funcionar mucho para que puedas llevar a cabo una sesión totalmente exitosa. Y por último el tip número 4 y no el menos importante es la parte de edición. Recuerda que la edición es el toque final del fotógrafo y a mí me gustaría que vieras todo el detrás de cámaras y al final vemos la parte de una fotografía totalmente editada para que veas cómo puedes comparar entre una foto que no está editada y una foto que sí está editada. Bueno ya vamos a dejarnos la explicación y vamos a ver el detrás de cámaras. Si te está gustando esta información no olvides darme un like y suscribirte al canal. Mira esta. ¿Qué te parece? Muy bonito. Sí. Nada más que sabes que la regué yo en esta corte aquí la cola. Entonces voy a acomodarla. Y vamos a volver a tomarla igual ¿sale? Ok. Va. Sí. Ajá y con la mano acá. Y lo usamos. Sí. Va espérame tantito ahí. Ok. Acomódate el cabello un poquito. Ándale así. Ándale así. No, no, pero me gusta nada más de este lado. Ahí está perfecto. Ahora sí vuelve a poner la mano acá arriba. Pero mira se ve un poquito de bra. Gracias. Y tu codito de acá. Sácala un poco. Ahí estás perfecta. Empoderada. Acuérdate. Levanta. Ahí está mejor. Listo. Ya la tenemos. Súper bien. Ahora sabes qué vamos a hacer. Así como estás. Necesito que pongas un pie como de princesa. Ahorita te digo cómo es. Estás aquí. Pones el pie así. Saco la pancita. Ándale ahí está. Y con esta mano como que le empujo un poco. Ándale ahí te ves súper bien. Ahí quedó perfecta. Ah, la otra mano. Tapamos la raya que no te gustaba del vestido. Ahí está. Súper bien. Y tu manita de acá está muy abierta. La cierras un poco. Ahí está perfecta. Ahí está. Nada más. A ver si me aguantas el equilibrio. Es que se metió el vestido. Ahí quedó. Hay que cuidar el detalle del vestido. Me voy a súper alejar. Para que salga todo el cuerpo completo. Qué guapa. Muy bien. Súper bien. Ahí está. Es perfecta mamá. Espérame tantito. Si puedes levantar tantito de aquí. Ahí está. Perfecto. Ahí estás muy bien. Estoy a 50 milímetros. Ándale. Vuelta hacia arriba. Está bien. Como que así, mira. Ándale. Ándale. Sí, pero levanta un poquito más tu barbilla. Y acaricia tu cabello con la mano que tienes en la pancita. Sí, ponte aquí. Agárralo ahí. Aquí se le sufre un poco. Como que la haces así. Ándale. Ahí está. Y levantas así. Y como que haces fum fum. Y metes las manos. Vamos a hacer un tiro de prueba. Y tú, mamá. Manita. Ahí está bien. Pero la otra me gusta acá. Y ándale. La pierna así. Súper S. Ahí está una Súper S. Ahí estás. Perfecta. Vamos a buscar. Ah, pero ¿saben qué? Se pueden hacer los dos un pasito para acá. Ahí. Y mamá, ligeramente que estás así como. Ándale. Dóblate hacia mí. Déjame quitar una arruga. Vente, cámara. Déjame quitar una arruga. Ahí está la arruga. Se quitó. O mamá, ¿le puedes empujar aquí tantito? Ándale ahí. Ahí está mejor. Me encanta. Buscamos el punto de enfoque. Ahorita tú nos cuentas. Voy a hacer mucho para atrás. ¿Tú ahí estás bien? Voy a hacer una prueba. Guau. Déjame hacer algo. Perdón. Vamos a darle más dirección a la luz. Una más. Es una prueba. Muy bien, mamá. Me encanta. A ver si lo vamos a aventar, Alan. Una, dos, tres. Ligeramente, mami, le haces acá. Ahí estás. Ahí estás perfecta. Y esta mano, bájala un poquito. Y que se vea un poquito más. Ándale. Un poquito más los dedos. Y los dedos, ciérralo. No, o sea, es que como que sácalo por fuera del cabello. Quiero ver la mano. Ahí la veo. Ahí la veo y como que lo... Ahí está mejor. Ahí está perfecto. Una, dos, tres. Tu caída está así. Entonces, como que si lo levantas y las meto. Va. Súper bien, mamá. Ya es la última, mamá. Una, dos, tres. Vete para acá, Alan. Quítame el micro. Cuando el punto enfoque está aquí, lo que tienes que hacer es ponérselo en la cara y recuadras para que se vea todo completo. Y lo tomas y disparas con este. Enfocas con este. Vamos. Con este enfocas. Y ya que haga pibir, ya puedes disparar. Vamos a disparar. Ok. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo puedo entrar a la de tres y no disparas a la de tres. Disparas como tres y medio para que llémenes el micro y quitar las manos. El objetivo de la ventana es que necesitas un tipo de volumen y otra tensión en la foto, mamá. Una, dos, tres. Ahí está. Vete para acá. Sí. Ok, se lo decidimos a mamá. Ah, claro. Regálame la conexión del micro. Sí. Mira, qué guapa. Guau. Ahora, vamos por los colores de aceso de una edición. Yo uso los colores de aceso de una vez más verdes. Esta me encanta. A mí lo que me gusta mucho es que el codo lo saques para que yo le dé una figura muy bonita a la. Vamos a hacer un par más. Ok. Y ya. Vente para acá. Gracias, Alan. ¿Ya no? Sí, no, no. Sí, sí, sí. Pero agárrenle también la otra porque tiene doble funda. Ahí está. Acá abajo. Ahí te ves, ahí te ves perfecta. Ahí, ahí te ves perfecta. Pero aquí como que hay una abertura, ándale. O si puedes, ves que tiene la pierna así, como que la puedes hacer más. Manitas cerradas. Ahí estás, perfecta. Muy bien. Una. Voy, espérame. Avisa. Vuelta hacia arriba así, mamá. Perfecto. Cierra tus ojos, mamá. Dale, Alan. Una. Ojos abiertos y viéndome a mí, mamá. Ojos abiertos y viéndome a mí. Ándale, así. ¿Sonrisa? No. Ahí está, perfecto. Una, dos, tres. Una más. Fui yo el que cometí el error. Corté un poquito el vestido. Ah, mira, me gustó cómo volteaste, ¿verdad? Hacia abajo. Ándale, así. Así. Pero mírame a mí. Ahí está. Una, dos, tres. Impresionante. Impresionante. Vamos a hacerlo una vez más. Pero, vuélteame a ver a mí ahora sí. ¿Cómo se ve de acá? No, está bien. Una, dos, tres. Súper bien. Creo que esta es la mejor de todas. Vamos a enseñarse a la mamá. Gracias, Alan. Mira la cola, ¿cómo se ve? Ajá. Y tú súper bien. Ok. La otra que me enseñaste. ¿También te gustó? De acá, ¿no? O sea, también está. No creo cuál era. Bueno, yo como sea, te paso todas para que tú elijas las cinco mejores. O sea, haz de cuenta que yo te entrego cinco finales. Pero todas las traspasas así con estas cosas y eso que ni sirven. Obviamente se pueden recortar así todo. Pero ya me dice, ¿sabes qué? Esta me encantó y esas son las en las que trabajo. Porque llevan edición como una hora. Ok. Pero te dejo de revista. Muy bien. Sí. Vamos a buscar. Ahorita sí que estás de esa forma. ¿Me ayudas Alan acomodando el vestido? Vamos a jugar con la cara. En esta ocasión vamos a jugar con la cara. ¿Qué significa jugar con la cara? Haz de cuenta que pones una mano abajo. Te pones una pierna. Y pones la otra mano aquí. Ándale así. Y eso que acabas de hacer. Miras abajo. Miras un lado. Miras al otro. Miras al otro. Eso es jugar con la cara para que tengamos diferentes. Ahí se ve súper bien Alan. Y regálame la parte de enfrente nada más. Y ya está. Y aquí voy a acomodar un poquito más la luz. Para dirigírsela más. Aquí enfrentito y acá vamos Alan. Ahí. Ahí está. Gracias. Ahorita disparé una foto y se veía una sombra detrás que no quiero. Entonces voy a ponerla un poquito más cerca. Y un poquito más alta. Y le voy a subir. Estaba en un 32. Un tercio de potencia. Ahí estás perfecta mamá. Voy a acomodarme más para atrás. Mándale voltearme a ver a mí mamá. Súper bien. Me encanta. Ahí te queda. Vamos a ver con la cara. Cambio. Cambio. Ahorita principalmente hacia la derecha. Hacia allá. Hacia arriba. Pero cierra tus ojitos. Listo mamá. Están súper padres. Me gustaron mucho. Ahora vamos a cambiar las manos. Hazle con las manos. Una manita acá. Esa. Pero sabes que no. Al revés. La otra. Y esa que tape la rayita. Regálame la de acá. Perfecto. Vuelta a ver. Vuelta a ver. Listo mamá. ¿Te gustaba hacerla así? ¿Cómo hace? Sí. Te ve súper padre. Es que es muy bonito. Cómo el color cambia todo. Te ve súper bien. Porque te destaca más los ojos. Se te ven más brillosos. Estoy pensando si cambiamos todo. ¿Te das de cuenta que como este está cerradito? Entonces como que tu cintura te gusta mostrarla para acá. O ponte de este lado y volteas para acá. ¿Sale? Ok. Entonces vente para acá. Vamos a utilizar una cámara 5D Mark IV. Y este. Voy a apagar el 20 para que no meta ruido feo. Aquí tenemos este accesorio. Y pues bueno. Ella es Susana. Muchas gracias Susana por permitirnos hacer detrás de cámaras. A ver. Agarro tantito. Déjame ver qué tal combina. Se va a ver súper guapo. Pero haz de cuenta que aquí el objetivo es que tú pases este atrás. Para que no te toques. O sea. Lo agarras con esta manita. Y te pasas. Ándale. Así. Así es. Para que en la foto salga. Y regálame un poquito el escote. Voy mamá. Soy yo el que estoy haciendo mi configuración de luz. Este lo voy a poner más chaparrito. Este lo voy a quitar. ¿Cómo te sientes? ¿Ya te cansaste? ¿No? ¿Te estamos dando las fotos? Vamos a verlas ahorita. Estoy disparando a 4.900 grados de Kelvin. Bien mamá. Sigo configurando mi luz. Voy. Y el estilo de imagen lo puse en fiel. Porque en neutro. El tono de piel de ella me gusta más en fiel. Ya está. Que aunque como lo estoy tomando en RAW. Lo puedo cambiar después. Bien. Aquí mamá. Lo que vamos a buscar es que sea una pose sexy con la manita. Ahí está la manita. La piernita súper bien. Y sacamos pompa. Ahí está súper bien. A mí me encanta. Muy bien mamá. Voy a tomar un par de fotos. Y ahorita te las enseño. Va una. Me encanta. La manita sácala un poquito más. Ahí está. Y tu mirada me encanta. Pero así hacia abajo. Y una sonrisita. Ándale. Ahí está. Muy bien. Qué hermosa. Mira cómo se ve. Súper padre la figura. Y súper padre. Hay unas en donde tenemos que no estás sonriendo. Porque veo que como que no debí decirte que sonrieras. Pero mira. Ahorita vamos a mejorar. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo la jugada de la cara? Y habíamos dicho que ibas a voltear un poquito para acá y para acá. Pero estás hacia acá. Entonces ponme el cuerpo hacia acá. Regálame esta pierna de acá. Y me volteas hacia allá. Ahí te ves preciosa. Muy bien. Vete para acá YouTube. Gracias YouTube. Este. Ah me encanta ahí. Nada más que sabes que se arrugó un poquito el vestido de aquí. Y lo que quiero que hagamos. Ándale. Es que voltees hacia allá abajo. Que voltees hacia acá. Sí está bien. Ándale hacia acá. Y un poquito más hacia arriba primero. Ándale. Así. Así estás perfecta. Y regálame un poquito más tu codo. Ahí se ve mejor. Muy bien. Conmigo. Voltea hacia arriba. No, pero no tus ojitos. Toda tu barbilla. Y hacia allá. Ahí estás. Perfecta. Pero con tus ojitos. Haz de cuenta. Mírame a mí. Tus ojitos hacen esto. No. Tus ojitos que queden fijamente hacia un lado. Volteando así hacia un lado. No, no hacia arriba. Ok. Ahí estás perfecta. Y ahora sí vamos a hacer que es más tierno que como que abrazas y cierro mis ojos. Ándale. Así está. Regálame otra vez el codo. Ah, me encantó ese hombro. Me encantó mucho ese hombro. Súper bien. Déjame ver. Mira qué bonita foto. Mira, vamos a quitar el accesorio para que no tengas 300 fotos con una sombrilla. Y van a decir, bueno, y la sombrilla para qué, ¿no? O sea, ahí estaba, pero ya nada más para lucir el vestido. Ahora, si quieres, otra vez regresa hacia acá. Ándale. Ahí estás perfecta. La piernita. Lo bueno de ese tipo de vestido es que no hay mucho que acomodar. Entonces, no pasa nada. Sí, no pasa nada. No va a ser para atrás para hacer las tomas. Si quieres, ponte a este lado de ahí. Para hacer las tomas más de... Ahí está. ¿Qué preguntas? Ahí estás perfecta. Si les está gustando. Espérame, que algo pasó mal aquí. Ya, ¿otra vez? Voy, mamá, espérame. No aprendió el flash. Hubo una falla técnica. Y salieron tres fotos hermosas. Ah, pero sí salió esta. Te la voy a enseñar, mamá. Te ves súper empoderada. Me encanta. Perfecto. Me encanta, me encanta. Voy a tomar las mismas, pero inclinadas. Dime, Gargón. Pregunta, ¿qué flash usan? Estamos usando el Godox. Ah, me encanta ahí. Muy bien, mamá. El Godox A de 600. Y bien, vamos a cambiarla. Haz de cuenta que aquí... Ponte... No, está bien la de frente, porque eso te hace ver súper curviada. Ponte totalmente de frente. Así. Y un pie se hace así hacia adelante y saca así la cadera. Ándale, así. Ahí está. Me encantó la mano acá abajo. Una mano aquí abajo. Pero haz de cuenta que cuando la bajas, como que haces la manita así. También se empieza. Y... Sí, está bien, gracias. La manita como que la haces así. Ahí está. Como que levanto un poco. Ahí está, perfecto. Y la otra... Ahí toca. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Ahí estás perfecta. Te ves súper, súper modelo. Siempre que tomen una foto así bonita, regálame una con ojos cerrados mirando para abajo. Tomas con ojos abiertos y ojos cerrados. Ya, vamos a enseñársela, mamá. Descansa, mamá. Descansa, mamá. Descansa tantito, mamá. Mira qué figura tan hermosa. ¿Ya viste? No. Me cansé un poco. Está bien, ¿no? ¿Qué podemos mejorar, mamá? Para que digas, esta foto es la que quiero poner en mi foto de perfil. ¿Quieres mejorar tu carita, la pose? Obviamente, le vamos a dar un poquito más de... ¿Ese te encantó? Ah, qué bueno. Un poquito más de luz y todo eso. Estos me gustaron mucho también. Este también está. Bueno, por lo menos las que incluye el paquete sí están, ¿no? Aquí, mira, fue donde... Esta fue una de las que más me gustó a mí. Ay. Es esta que está aquí. Esta está súper padre, la carita. Nada más que ahí como que le falló un poquito el enfoque. Bien, vamos a seguir. Alex Barrera pregunta, ¿cuánto mide la parábola? Mide 1.85. Gracias por tu pregunta, Alex. Ahora, ya hicimos de frente, mamá. Vamos a hacer otra... Va a estar un poquito más de perfil a 90 grados mirando para allá. Ahí estás, perfecta. Nada más que aquí igual como que sacas una pierna, como que machaparro un poco haciendo pompi y pecho arriba. Y en esta sí pones una manita aquí y la otra mirando para acá, hacia arriba. Ándale, ¿no? Ahí me gustó, me gustó más ahí. Voy a que hables un poquito más fuerte porque el audio está un poquito bajo. Sí, perdón. Es que como conecté a YouTube el audio... Conmigo, mamá. Ándale, estás perfecta, mamá. Ándale, ahí me gusta más. Gracias. Súper, súper empoderada. Déjame ver. Espectacular. La tenemos. Voy a hacer unos planos más cercanos. Es la ventaja de tener un lente zoom. Agarra el cabellito. Que se vean los deditos. No, no, no. Con esa. Pero más para acá. Ándale, ahí. Me gustó esa mano aquí. Pero un poquito más arriba la mano. Ahí está perfecto. ¡Qué guapa, mamá! Muy bien, muy bien. Me encanta la sonrisa, mamá. Voy y estoy buscando el punto de enfoque. Perdón. Listo. RS Photo Studio pregunta, ¿son flashes de mano? No, estoy utilizando flashes de estudio. Sí se puede hacer con flashes de mano, pero... Como estoy trabajando con un cliente, tengo que ser rápido y versátil. Y pues no me quiero arriesgar. ¡Ah, me encanta ahí, mamá! ¡Quédate, quédate! ¡Me encanta la mano! ¡Mamá ya sabe posar! ¡Me encanta! Ya se rió, qué bueno. Esa sonrisa natural es la mejor. Y ve esto. Ahora, de lo que me acaban de preguntar, que si estoy usando flashes de mano, no hubiera podido lograr tantas fotos ahorita si hubiera estado usando flashes de mano. Le tomé como cinco fotos en menos de dos segundos. Y eso hace que mi flash responde, responde, responda. Ya tenemos tres poses principales. ¿Nos podemos ir al piso? Ah, bueno. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Segura? No, sí. A ver. Sí, puedo. Sí, puedes. No, yo le ayudo. Yo le ayudo. Vente para acá, YouTube. Mira, mamá. Ahorita aquí, si te puedes sentar. Ahí está. Ahí. Ahí estás perfecta. Pero miren, nos hacemos para allá atrás. Yo voy a hacer como un espejo para ti. Aquí, mamá. Lo que más me gusta es que te pongas así. Y ahorita yo te acomodo el vestido. Tú no te preocupes por el vestido. El chiste es que tú estés cómoda. Esta mano, principalmente, ahí está. Ahí está perfecta. Y la pancita, pues obviamente como que no es de que la acomode ni nada. Ahí te ves. Y ahorita te acomodo el vestido. No te preocupes. Y la otra mano, muchas veces, va a jugar con el cabello. O muchas veces, va a descansar así como la tienes. Pero ligeramente la levantas para que te pueda curviar. Mira, ahí. Ligeramente. Ahí está. Ahí está perfecto. O sea, que estás descansando aquí. Y como que la levanto un poco. Ahí estás perfecta. Como ya se fue al piso. Perdón, mamá. Aquí tengo que configurar mi luz. Como estás más chaparrita. Porque estás en el piso. Déjame mover esto. Esta luz LED que está aquí es para el video. No es para la foto. Tengo que bajar también. Mi luz. Ya voy a acabar, mamá. Pero. Sí, estás divertida. A ver, perdón. Ahí está. Y este lo voy a poner para acá. Ahí está. Normalmente este vestido no es para esto. No, no es para el piso. Pero se va a ver bonito. Tiene mucha textura y se va a ver bonito. F4. F4. Yo uso siempre F4. Porque a mí me gusta F4. Ahí estás. Preciosa, mamá. No, con el 24-70 porque no tengo suficiente espacio. Excelente pregunta. Vente para acá, YouTube. Este. Perdón, mamá. Salió bonita las fotos, pero como estás en el piso también tengo que bajar esta. Ahí está. Ya. Cristóbal, ¿es una pregunta más? ¿Cálculaste en tu estudio? Mide 2.70 mi estudio. Está muy alto. Tengo una ventaja muy grande por eso. Excelente pregunta. Ay, me gusta el mamá. Ahí te quedas. Déjame ver. Súper, súper genial. Ay, quédate, mamá. Ahí quédate. Acaricia tu pancita natural. Pero mira, mamá. Ahorita que te agachas es como que hago así. Como que me agacho más falso. Ahí está. Es perfecta, pero regálame una oreja. Esa orejita. Perfecto. Se ve súper, súper coqueta, mamá. Muy bien. Vuelta a ver a mí. A mí, mamá. Espérame, que está sonando mal mi flash. ¿Sí prendió? Agarra aquí. Solamente dos. El que está ahí atrás. Perfecta, mamá. Te las voy a enseñar y te vas a enamorar de estas fotos. Descansa tantito, mamá. Vete para acá. Gracias. Estamos utilizando el flash 600. Mira, esta está impresionante. Se ve bien diva, así como que quítense. Esta también, ¿ya viste? ¿Sí te gusta que estemos aquí abajo? Sí. Mira esta. Está súper padre. Bueno. Será difícil de ir aquí. Vamos, este, ahorita tenemos esta única pose porque, mira, vamos a hacer una un poquito más arriesgada. Arriesgada me refiero a que estás aquí. Ya tenemos buenas tomas así. Pero en esta, ya en esta ocasión, te vas a acostar, pero hay que cuidar mucho los triángulos y una manita aquí. Ándale, así. Ya, perdón, mamá. Ya estás cansada, ya sé. Pero, ¿sabes qué? Te hiciste un poquito para atrás. Entonces, hazte un poquito para adelante. Ahí estás perfecta, mamá. ¿Se te quitó tu arete? Sí. Si quieres, ponlo atrás de ti porque ahorita no se te ve por tu bonito cabello que tienes. Y, perdón, mamá, no sé si fuera mucha molestia. ¿Te puedes hacer más para acá? Más, más, más. Ahí. Ahí estás perfecta. Ahí. Ahí, ahí. Sí, ese que está allá atrás. Enséñaselo, porfa, que está prendido de color amarillo. Perfecto, mamá. Voy. Ahí estás perfecta, mamá. Me encanta. Ay, pero se me ve, ¿no? No se ve. A ver, perdón, no vi. No, no se ve. Lo que sí siento es que sí es un poco más para atrás. Es un poquito la pompi para atrás. O sea, en diagonal. Ándale, así. Así, así. Así estás perfecta. Te ves súper bien, mamá. Ya voy a acabar, te lo juro. ¿Son las últimas? ¿Podría decir qué valor estás ocupando? Uno sobre 200, F4, ISO 100 porque estoy en un estudio. Ya casi acabo, mamá. Déjame hacerme más para atrás. Porque, este, como estamos en el piso. ¿Qué medida es el background? El background es de 270, 20 YouTube. 270 por 11 metros. No, García, pregunta. ¿Es tela o no es papel? Es papel. Yo no uso tela porque es un lío editarlo. Es papel. Bien, ahí estás. Perfecto, mamá. Ya voy, ya voy. Se ve súper padre. Vuelta a ver para abajo. No, pero... Y tu manita, levántala un poquito más. Ahora, ¿sabes qué? Recarga bien tu manita. Ahí. Y ligeramente estás así. Ligeramente más para abajito. Ahí. Ahí estás perfecto. Esta es de revista. Se río, se río. Qué bueno. Vamos a hacer unas tomas de arriba y ya acabamos. En esta es como que... No, no, está sentada. Ok. ¿Crees que te puedas sentar así? O si no... No, no luce el vestido. Tiene que ser así. El vestido no va a lucir. Te voy a hacer unas tomas de arriba y ya acabamos. Monica Martínez dice, ¿podrías decirnos que los tratos 520 se ha recomendado para que te la pierde el retrato? Sí, sí lo es. Perfecto, qué guapa. Ya vamos a acabar. Me encanta. Hemos terminado, mamá. Gracias. Esto fue la sesión. Estuve un poquito cansado. No hubo ningún corte. Entonces, es lo que a mí me gusta a mí de mostrarles. Estoy agitado. Perdón si se escucha por ahí la respiración. Traigo cubrebocas en todo momento por seguridad de la mamá. Y pues, muchas gracias. Ahorita vamos a ver la parte de edición. Regálame un like. Y en el próximo video, si llega a 300 likes, te reparto, te demuestro la parte de edición.